Ay, 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 ay Sereysa ne'eng'ay la'asam la'karabam'ay Sereysa yun'ay la'asam Sereysa ne'eng'ay la'asam la'karabam'ay Sereysa yun'ay la'asam S'li serepud n'ay'ay va'an aprom'am S'li serepud n'ay'ay va'an aprom'a ne'ay' T'akhtak yun'ay va teo sh'li Sereysa yun'ay la'a, ay, ay yun'ay ap'zerey Sereysa yun'ay ya'ay la'asam la'yad Yun'ay yun'ay pa'zerey yun'ay la'asam Sereysa yun'ayRL ya' 그다음 a'y Sa an'a atingun'ay la'a yun'ay la'day'a Yo soy 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 soy yo 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 soy soy yo soy yo soy yo soy soy yo soy yo soy yo soy soy yo soy 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 yo soy yo soy 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 Y o ya no hay Eh 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 ¡Ho Cachan Chík ah! Lo tu lúng chom chík Lo tu lúng chom chík ¡O ta Cachan Chík ah! ¡Lo tu lúng chom chík! ¡O párra xá chúl-líng ámecákgín lítulo pú Y a절 en mai bécákgín lítulo pú ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!